... Buenos días, hoy vamos a hablar de Helen Levitt en primer lugar. Quería haber preparado también algo sobre la historia de la fotografía estereoscópica y demás. Vicente, al cual agradezco unos enlaces que me mandó, por razones de tiempo. Además, vamos un poco mal, pues no lo he introducido. En cualquier caso, en el PDF, pues haré unos pequeños apuntes. Gracias de todos modos y, pues si te parece, además, pondré los enlaces que tan amablemente nos ha remitido para que la gente pueda disfrutar y investigar un poco más sobre el tema. Antes de empezar, además, pasé a la siguiente si quieres. Entonces, después de visto lo visto hoy, me ha venido a la frase una cita célebre de un fotógrafo, Arnold Newman, que es un retratista norteamericano famoso, pero una foto, por lo menos a mí me gusta, de Igor Stravinsky, que dijo algo así como que la fotografía es una ilusión de la realidad con la que creamos nuestro propio mundo privado. Y hoy ha quedado de manifiesto. Es decir, todo es una mentira. Es una ilusión de la realidad con la que nos fabricamos nuestro mundo. Y yo estoy muy de acuerdo y ahora más todavía, si cabe. Y felicito además a Jordi por su excelente clase y su trabajo, que me ha parecido sorprendente y magnífico. Bien, dicho esto, vamos a hablar de Helen Levitt, una fotógrafa norteamericana, también muy longeva, vivió 96 años, famosa por la street photography, fotografía a pie de calle. Y vamos a ver unos apuntes, como siempre, en primer lugar, sobre su vida y después algunas imágenes. Ella dijo, cuando vi fotos de Cartier-Bresson, comprendí que la fotografía podía ser arte y eso me hizo ser más ambiciosa. En sus inicios es autodidacta y se produce una transformación en su perspectiva o modo de entender la fotografía cuando conoce el interés que da Cartier-Bresson a la composición y a la obra incluso pictórica o de otras facetas del arte que influyen ciertamente en su modo de entender la imagen. Nace en Brooklyn, en Benzohurst, en 1913. Y, bueno, su infancia transcurre allí y, además, seguramente, los niños que juegan por aquel entonces condicionan ese posterior trabajo fotográfico en el cual su obra se caracteriza por la presencia constante y permanente de escenas en las que los niños se desenvuelven de una forma espontánea, ingenua, en la calle. Comienza a trabajar en un estudio de fotografía y ahí aprende en los primeros años con Florian Mitchell la técnica. Como no podía ser de otra forma, en estos comienzos donde el pictorialismo todavía está en boga, conoce a Stiglitz también y de la mano de Bresson, finalmente llega hasta conocer también el trabajo de fotógrafos coetáneos y las imágenes de otros fotógrafos que podríamos considerar incluso pioneros de la street photography, como son Adjet, Brassai, incluso el que ya hemos hablado aquí. Como vemos ahí, la obra de Cartier Bresson y Walker Evans, al que conoce también, ya se presenta en el estudio de Walker Evans, le lleva un porfolio y a partir de ahí se inicia una relación de amistad con los dos y su evolución como fotógrafa está condicionada con él. También, además, como vemos, en 1943, gracias de la mano de Nancy Newell, que fue famosa por su trabajo al frente del MoMA, en la sección también de fotografía, realiza su primera exposición individual en 1943, como vemos. Esta imagen, precisamente, es una que, como veremos a continuación, pone de manifiesto sus inquietudes artísticas antes y después de conocer a Bresson. Nos puede parecer un retrato más o menos, hoy en día, incluso imitado o conocido o dominado por los fotógrafos en cuanto a la pose y demás, pero si vemos la foto siguiente, donde, de hecho, me he permitido, bueno, al igual que hay otra comparativa, esto no es, lo he visto por internet, además, a la derecha vemos un cuadro de Alberto Durero, un pintor muy famoso por su dominio de la técnica, su cualidad y su evolución y la influencia que desarrolló en el Renacimiento de la pintura italiana, vemos con un ligero, lo que se llama un ligero contraposto, es decir, el cuerpo está, el contraposto es una posición que se consigue con un ligero desequilibrio del cuerpo mediante la colocación de un pie más atrasado que el otro y un ligero giro, además, que produce una diferencia de altura, como vemos, entre los dos hombros, que lo vemos en ambas imágenes y ese ángulo que traza desde la cabeza hasta el codo que continúa por la muñeca y con esa flor o un cardo, en el caso del cuadro de Alberto Durero, hasta el punto que incluso, fijaos que la posición de los dedos de la mano de la fotógrafa es muy similar a la del propio cuadro de Durero, lo que incluso puede permitir conjeturar o especular sobre si había visto hasta este cuadro que está en el Museo del Louvre en París. También se dedicó al mundo del cine, fue pionera, fue una de las primeras mujeres en la creciente industria norteamericana del cine, además como cineasta independiente, y participó en distintas facetas como productora, como guionista, como realizadora, en obras como vemos ahí, que las he puesto en sus títulos en inglés, pues In the Street, The Quiet One, en fin, en la calle, The Quiet One es traducido así como el silencio o el único silencio, el ojo salvaje, el balcón, un asunto sobre piel o sobre la piel, el año del cerdo y el final de una vieja canción. Bueno, también viajó a México, donde conoce a Tina Modotti, donde también vimos que otros fotógrafos como Paul Strand, incluso Manuel Álvarez Bravo, el propio Dar Weston, en un país que fotográficamente desde luego tiene un hueco, un lugar en la historia, colaboró también con sus amigos, como vemos ahí, James Agi y Janis Loeb, en la producción de un filme documental de 65 minutos, que incluso se puede encontrar por Internet de algunos de estos, que se llama The Quiet One. Bueno, vemos otros datos, como que dirige In the Street, coincide también con un mayor conocimiento y difusión progresivamente de su fotografía y de su obra, hasta finalmente que en los años 60 obtiene dos becas consecutivas, una en el 59 y otra en el 60 del Guggenheim, para realizar fotografías en color. Es una de las primeras mujeres de la historia que experimenta con la fotografía en color y que abandona prontamente, bueno, prontamente no, porque además se ve obligada a repetir sus fotos, como vemos a continuación por un suceso que ocurre en su apartamento neoyorquino, pero no le satisfacía en demasía y vuelve otra vez a realizar fotografías en blanco y negro, que es algo que se caracteriza en todos los clásicos, ¿no? Bueno, ahí están algunas imágenes del metro. Edward Weston, perdón, Walker Evans se caracteriza o se destaca por sus fotografías del metro y estas son de Helen Levitt en 1983. Tenemos que tener en cuenta que esta mujer fallece en el 2009 y nació en 1913, si no me equivoco en las fechas. Y estas son en los años 80, en el metro neoyorquino. Este es Walker Evans en un retrato por Helen... Han salido unas manchas ahí abajo de las fotos. Bueno, junto con Cartier-Bresson, como hemos dicho, es probablemente de los fotógrafos que más influye en su vida y además este hombre le permite conocer dos técnicas que influyen también en su obra. Una es el recorte o el cropping, que practicaba Walker Evans y hace lo propio Helen Levitt, por lo cual nuevamente vemos efectivamente como el resultado final de la obra es objeto primero de la visión y del conocimiento técnico, incluso compositivo, pero después se beneficia de una forma mayor o menor purista y en función de las opiniones personales de cada uno de ese recorte que arregla, diseña o compone la imagen final, que no es en cualquier caso lo que primeramente había visto el fotógrafo, pues como vimos por ejemplo en el caso de la fotografía de los panes de Picasso con el recorte de la foto de Doisno también, que es muy conocido. Y además se sirve de un visor en ángulo recto que acopla a su Leica, que adquiere en 1936 también, como tenía el propio Bresson, para fotografiar de un modo más discreto, mientras ella miraba a través del visor, incluso podía girar la cámara, de tal manera que el sujeto nunca se da cuenta a quién verdaderamente y en qué momento se aprieta el disparador, consiguiendo más naturalidad. Algo que vimos también que hacía el propio Strand en ese invento de artilugio para fotografiar, incluso debajo del brazo, con un artilugio, con un objetivo hacia el frente, pero él verdaderamente estaba disparando hacia el lado, de tal manera que conseguía esa espontaneidad en los sujetos. Bien, street photography y lirismo fotográfico. La palabra lirismo fotográfico, de alguna manera, James Agui, su amigo, acuña este término para definir en cierta medida la fotografía. Y street photography, fotografía a pie de calle, en contraposición a la fotografía documental. Ahí vemos una escena con niños mirando unas pompas de jabón que se van hacia el cielo en la parte izquierda de la fotografía. Y vemos, como todos los niños, están con la mirada desviada y una fuga que vemos dirigiéndose hacia el fondo, que le da mayor profundidad a la imagen. Ella decía, la gente se reunía en la calle y si te quedabas el tiempo suficiente, se olvidaban de que estabas ahí. Y pasan cosas entonces. Como hacía Dois no. Si os acordáis, lo comentábamos, ponía el trípode en la calle, su cámara, y a esperar que pasaran cosas interesantes y a captarlas con tu cámara. Entonces es cuando ves verdaderamente lo que pasa en la ciudad. La fotografía, además de Helen, que fundamentalmente se centra en Nueva York, ella fotografía escenas de calle en contra de lo que haría un turista, entre los cuales me encuentro. Cuando vas allí, te deslumbras los edificios y miras hacia arriba. Pero verdaderamente lo interesante está pasando en la calle. Entonces, si alguna vez vuelvo, procuraré enmendar la plana y corregir eso. Yo tengo excelentes con excelentes. Digamos que tengo fotos de edificios y de arrascacielos, pero echo de menos escenas más costumbristas y de la gente a pie de calle. Bueno, ahí vemos otras opiniones, argumentos, de esta dicotomía o tensión entre fotografía documental, que se opone en cierta manera al street photography. Ya hablamos aquí de los géneros de la fotografía. En cualquier caso, esto supone encasiar o clasificar efectos metodológicos, didácticos, etc. Puede ser interesante, pero no deja de ser cuestionable. Parece que la street photography nace como algo que, de alguna manera, testimonia o capta escenas más ingenuas, sin importar tanto algunas cuestiones de carácter compositivo. Incluso tenemos ahí una definición de street photography, nada más que cándidas imágenes de la vida diaria en las calles. Y eso es lo que se traduce, como vemos en la imagen del niño que levanta la falda, en esa escena tan picaresca, tan incluso sencilla, ingenua, humorística, algo que podríamos incluso captar hoy en día. Esta es otra escena, en ese sentido que vemos, muy famosa, de Nueva York, de 1940, donde vemos incluso ese crío con la mano en el pecho, emulando quizás a Napoleón Bonaparte o algún personaje histórico que hacía lo propio en siglos pasados. Otra imagen también sorprendente, botón para acceder a un pasaje secreto, presionar. Le cautivan, le llaman también mucho la atención los dibujos que hacían los niños con tiza en el suelo, en paredes, algo que también vimos en la obra de Brassai cuando fotografiaba los grafitis. Y ahora vamos a ver alguna selección de fotografías. Esta que vemos aquí a la derecha, ese niño que está ahí enmarcado, es un espejo, y en el suelo vemos el resto de los chiquillos recogiendo los trozos del cristal roto. Vamos a pasar algunas un poco más rápido, y así nos centramos en algunas que tenemos algo más interesante. Yo, desde luego, estas fotos las vi en el... pues creo que fue en el Metropolitan de Nueva York, y a mí verdaderamente me impactaron y me causaron una gran impresión. La foto de la izquierda a mí es una, desde luego, de mis favoritas de esta fotógrafa. Vemos ahí, bueno, solo el momento, lo que ha conseguido captar, pero es que esa distribución de los personajes con el pórtico en la fachada y el sujeto de la derecha, que incluso si nos fijamos en la derecha, además de parecer que lleva una especie de gorro sombrero y resulta inverosímil conjeturar cómo ha llegado el niño ahí, vemos hasta un eje a través del niño y cómo nacen otros dos, hacia izquierda y hacia derecha, los tres ejes están ahí perfectamente diseñados y tienen el punto central, el cero, en esa especie de gorro sombrero. Bueno, tres personajes aquí a la izquierda y nuevamente uno a la derecha. Vemos cómo juega, además, con esa... Es difícil, desde luego, la teoría del instante o el ensayo del instante decisivo de Bresson, muy famoso y muy conocido entre los fotógrafos de todo el mundo y de todos los tiempos, conjugar la composición con el instante para saber con una reflex o con otras cámaras cuándo apretar el disparo en el momento adecuado, ciertamente resulta difícil, difícil de llegar a sus extremos. Vemos aquí, podríamos trazar una lectura de la imagen de izquierda o derecha o como queramos, vemos las tres personas o las tres mujeres en primer plano con miradas dirigidas hacia lugares distintos, solo una de ellas nos mira el fotógrafo y a la derecha, finalmente, si hacemos ese recorrido de izquierda a derecha, pues vemos un sujeto mirando hacia otro lado, algo ha llamado su atención y, aunque no se ve, casi con una mano apoyada en la barandilla fumando un cigarrillo, algo proscrito hoy en día. Nuevamente aquí, dos planos, primer plano, profundidad, la chica mirando hacia la fotógrafa y el niño arrodillado, recostado con el codo sobre su rodilla y mirando en dirección opuesta o hacia la derecha, hacia donde tiene más aire la fotografía. Yo, viendo algunas de estas imágenes, también me pregunto, hasta qué pronto, como me pasa con otros fotógrafos, son fotos pensadas e improvisadas o en qué grado colaboran algunos de los sujetos, especialmente en una que veremos más adelante. Bueno, algunas escenas de Nueva York, 1942. Una fotografía de un ambiente, de una ventana, que hoy seguramente será más difícil de realizar. Muchas de sus fotografías están realizadas en el Bronx, en el Spanish Harlem, en barrios, pues con unas condiciones de vida más dificultosas y, sin embargo, ella, lejos de centrarse en esas penosas condiciones, incluso en el hambre o escenas hasta tristes o lastimeras, podríamos decir, les da siempre un tono respetuoso con los protagonistas de sus fotografías. Bueno, otra imagen con tres niños, donde vemos tres sujetos principales con tres máscaras. Me recuerda a nuestra amiga Dayane Arbus de la semana pasada. Tres sujetos principales y, bueno, podríamos hacer una lectura más o menos en sentido, pasando por los tres rostros y acabando la fotografía. Y luego, además, están los pórticos que trazan dos líneas verticales y una imagen reflejada que apenas intuye ver el edificio de enfrente, algo que me recuerda también a las fotografías de escaparates de ayer, donde había una foto dentro de la foto, la ciudad reflejada en las imágenes que nos presentaba también el fotógrafo francés. Bueno, esta fotografía a mí también me parece muy interesante. Creo que sale automáticamente. No sé si hay que darle a la tecla. Bueno, ahí. Vemos una curva que traza desde la esquina inferior derecha que adopta esa curvatura y que pasa por dos personajes situados, un niño a pie del árbol que parece que lleva un pañuelo o una máscara. Bueno, podríamos hacer incluso, seguir trazando líneas verticales que nos ofrecen una conclusión o resumen sobre la tensión o dinamismo. Vemos predominio de líneas verticales en las fachadas de los edificios, pero también para romper esa tensión que provocan las líneas que delimitan la acera. Bueno, la acera prácticamente no existe. Otro eje vertical a la derecha que pasa por la ventana superior, la escalera contra incendios. Como vemos, dominio de la composición, en cual el caso se deduce de un visionado más tranquilo y pausado de sus fotografías. Bueno, nuevamente, esta foto de la derecha está repetida y a la izquierda vemos unos sujetos en la parte izquierda, la niña pues haciendo pis en la acera. Si seguimos recorriendo la foto, aunque apenas es perceptible, hay un personaje pegado a la fachada mirando sus manos y nuevamente al fondo en las escaleras, progresivamente vemos distintos sujetos que esa lectura en diagonal, dándole profundidad, nos hace detenernos progresivamente en la fotografía y observando distintas escenas de la vida cotidiana en este barrio concreto. Bueno, otra imagen que a mí me gusta mucho y me resulta muy interesante. Si pasamos a la siguiente, podemos ver un grupo de sujetos que están dispuestos, cada uno con la mirada dirigida hacia un lugar distinto, lo que le da mucha fuerza y mucha vitalidad a esta fotografía. Además, un niño... Por eso pensaba antes, lo decía, de la intervención del fotógrafo en la escena, porque además vemos aquí como el niño, precisamente, que es el sujeto de menor altura, está colocado en primer plano, como hace cualquier fotógrafo de bodas. Cuando ponte aquí, que si no, no sales. El varón que sigue a continuación, seguramente con un porte, además, de autosuficiencia, incluso de orgullo, parece que se ha dado cuenta, como las otras dos, de que está siendo fotografiado. Y el hecho de que cada uno mide a un lugar distinto es lo que a mí me... Además de esa distribución escalonada con una forma triangular en la fotografía. Fijaos, además, la potencia que le da la imagen, el conjugar esos elementos, esas formas geométricas, como son esa distribución de los personajes en forma de pirámide. Y de fondo vemos, pues, prácticamente, un rectángulo a la derecha, y luego podemos ver otros dos en forma de L. Si buscáis algún cuadro de Alberto Durero, que no he insertado, vemos además que... Y es algo que se reproduce en fotógrafos a lo largo del tiempo y en pintores. Situar la escena principal y dejar una especie de ventana. Hay un retrato muy característico, un autorretrato de Durero, que, por cierto, es uno de los primeros pintores en que empieza de una forma más prolífica a hacer retratos o autorretratos, mejor dicho. Bien. Nuevamente, vemos que mientras más elementos hay una escena, seguramente, y eso creo que Benito ha dado explicaciones en ese sentido en muchas ocasiones, más difícil es componer la imagen. La sencillez o la introducción de pocos elementos nos permite después ir evolucionando hasta conseguir imágenes más complejas. Y esta es una imagen compleja donde hay varios personajes que podemos libremente visionar o interpretar como queramos, o empezar a recrearnos de izquierda a derecha, pero vemos como, además, tanto si empezamos la fotografía como por la izquierda como por la derecha, vamos a ir pasando del señor que está en la parte inferior izquierda con la mano apoyada en esa barandilla, pasamos por la niña con el personaje que está de espaldas, continuamos por el otro, podemos recorrerlo en el eje vertical, incluso después continuar por su brazo hasta el hombro, finalmente al tercero que está sentado y concluir la fotografía por el pasamanos hasta las esquinas inferiores de la fotografía. Si lo hacemos al revés, el resultado es prácticamente el mismo. Bueno, algunas imágenes de sustancia en México, a diferencia de las fotografías neoyorquinas donde el ambiente, el barrio, la ciudad sale representado, aquí vemos escenas más vacías de contenido en ese sentido y que revelan precisamente la diferente situación económica, industrial, demográfica, etcétera, etcétera, del país. Bueno, dos imágenes más y vamos a... Creo que vienen a continuación algunas de las escenas en color. Exactamente. Bueno, la fotografía en color entre los años 60 hasta los años 80 pues experimenta con el color. Desafortunadamente para ella y para nosotros sufrió un asalto en su vivienda y un señor amigo del ajeno en 1970 entró y se llevó ya la mayor parte de los negativos y de las copias y empresas. Lo que lo obligó a volver a las calles y realizar nuevas fotografías. Como vemos, el Guggenheim le había encargado a través de una beca en el 59 y en el 60 pues hacer reportajes en color y se vio obligada a nuevamente lanzarse a pesar de no ser lo que más le llama sino como ya ha quedado manifiesto le gusta el blanco y negro y finalmente en el MoMA se realiza en 1974 una de las primeras exposiciones de fotografía en color de la historia. Bueno, esta es una imagen muy conocida de ellas de fotografía en color donde vemos nuevamente una composición muy estudiada un eje vertical traza a la mujer de la derecha otro que traza a la anciana incluso fijaos que el brazo de la anciana que está sentada casi traza una línea horizontal que coincide con el brazo extendido de la mujer de la derecha yo veo muchos matices y mucha riqueza compositiva en esta fotografía el perro además nos mira a nosotros la anciana mira hacia el suelo en fin, me parece una foto muy interesante algunas otras escenas en color más desenfadadas más distendidas aquí la niña que está con los brazos escogidos y vemos además una distribución casi en dos rectángulos que me atrevería a decir que si lo medimos incluso el rectángulo que delimita la barra esa de madera pues hasta tiene una división en proporciones en dos rectángulos casi aureos algo que supongo que más adelante habrá con el avance de las sesiones tiempo de comentar bueno, otra es fotografía en color donde nuevamente vemos tres elementos incluso si trazamos nuevamente una diagonal o una línea recta desde ese trapo vestido desde la ventana cerramos un triángulo perfecto entre los tres elementos principales de la escena bueno, otra fotografía con mucha riqueza de líneas donde vemos las dos marcas viales impresas sobre el firme que dirigen desde la atención desde el fondo desde la acera o desde la parte delantera de la fotografía y vemos los dos ancianos que a duras penas pueden mantenerse en pie los dos mirando al suelo con un andar muy dificultoso los coches detenidos no sabemos si hay semáforo o no y los personajes que tranquilamente desfilan o deambulan por la acera ajenos a la escena que se desarrolla delante de ellos y que la fotógrafa además está en medio de la calle con el tráfico probablemente parado no sabemos si son vehículos estacionados o no pero los mastodontes además de metal que están a la derecha son el contrapunto perfecto a la debilidad que nos transmiten los dos ancianos que tratan de cruzar la calle penosamente bueno esto es un extracto de una entrevista que podéis ver en inglés en las fuentes npr.org una entrevista que hizo Melissa Bolden en 2001 a Helen Levitt pocos años antes de morir donde bueno yo he visto algunos extractos que me han parecido interesantes le pregunté por qué le resulta tan difícil hablar de su fotografía dice si fuera fácil sería escritora en vez de hacer fotos me pondría a escribir desde el momento en que no articulo palabra me expreso con imágenes Brasey a mí por eso me llama poderosamente la atención la capacidad polifacética multidisciplinar de algunos otros artistas pues como el caso de Brasey que además era escultor pintor y un escritor de un reconocido talento en su apartamento dice esta mujer la periodista observe cajas con inscripciones etiquetadas una simplemente con nada bueno otra de aquí y allí y le preguntó es el comienzo de otro libro ¿puedo echar un vistazo? pues no estoy segura de ellas si estuviese convencida de que valen algo te las mostraría pero no puedo en realidad dice ella debía haber decidido que sí que tenían algo de valor porque años después vería a la luz un libro titulado Here and There de aquí y de allí y esa sería la razón probablemente por la que no quería que viesen las fotografías bueno y esta es Helen Levitt en el metro vista por Walker Evans en 1938 donde además fijaos nuevamente vemos las formas geométricas detrás del sujeto nos podemos estar más o menos de acuerdo en cuanto a la posición en el encuadre si lo hubiéramos cambiado pero nuevamente vemos elementos detrás que a mí me hacen pensar sobre la intencionalidad del sujeto en cuanto a la o del fotógrafo en la posición donde ha situado igual estaba hasta él sentado en un banco del frente y ha tenido la fortuna de esos elementos que estuvieran detrás y bueno pues con esto hemos visto un poco más de la obra de Helen Levitt muchas gracias a todos aplausos 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 Aplausos